¿Cómo estás? Primero, me parece que ya estás recuperado para volver el sábado, el parate que va bien para que se hace un partido que te pierdas. Sí, sí, bueno, contento de poder haber entrenado bien esta semana. Así, bueno, esperemos sentirnos así el domingo, el sábado, perdón. ¿Puiste entrenar toda la semana con normalidad a la parte del grupo? Sí, el lunes trabajé la mitad, digamos, con unos chicos, pero la parte física la hice bien. Y después a partir del martes, bueno, el martes y hoy entrené normal. Bueno, el sábado un partido importante para volver a la victoria después de la derrota ante Boca. Y bueno, ganar y seguir sumando, el torneo es largo y todavía falta mucho. Sí, sí, es muy largo. Somos conscientes de eso, que te da tiempo a recuperarte. El objetivo nuestro es cuando llegue el parate tratar de terminar entre los primeros cinco. Y Racing es un buen rival como para poder traer los tres puntos como lo he hecho en los últimos años en esa cancha. Quizás Racing va a preservar a algunos jugadores porque después tiene Copa Libertadores, se habla de que Milito no va a jugar, tiene lesionado a Camacho. Eso influye, ¿no? Más allá de que, como decías, tiene un plantel amplio. Y Milito, a nosotros nos conviene que uno esté dentro de la cancha, ¿no? Es un jugador con mucha jerarquía. Lo mismo que Bou, está teniendo un gran nivel. Camacho también es un buen jugador. Bueno, si no puede estar en la cancha, mejor, pero igualmente no hay que confiarse, porque seguramente los jugadores que lo van a reemplazar se van a matar para tratar de ganarse un lugar. Pipi, ¿se ha trabajado, se ha hablado de los errores que quizás le han costado puntos como contra Argentinos y con el segundo gol contra Boca, que quizás de Corners al favor se terminan goles en contra? Sí, siempre tratamos de hablar de los errores, tratar de corregirlos, lo trabajamos en la semana. Bueno, son cosas que suceden dentro del campo de juego que sabemos que tenemos que achicar más que el margen de error porque hemos sufrido por distracciones varios goles que por ahí partidos que podríamos haber terminado al menos empatados los perdíamos. Si bien la responsabilidad es ganar todos los partidos, marcás que no jueguen estos futbolistas en Racing, ¿genera mayor responsabilidad que la NUF tenga de ganar el partido? La responsabilidad de la nuestra es siempre ganar, más allá de quienes estén parados en el equipo de enfrente. Como te digo, no hay que confiarse si por ahí el técnico conserva algunos titulares habituales, porque el jugador que entre se va a querer ganar un lugar, tiene un buen plantel, seguramente va a ser muy complicado. Así que nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad de ganar jueguen quienes jueguen. ¿Es casualidad que la NUF haya ganado más partidos de visitante que de local? ¿Le sienta mejor jugar en esta condición? Y creo porque en nuestra cancha, creo que la mayoría de los equipos, sacando a los grandes, nos respetan mucho, se meten atrás y cuando generalmente los equipos se meten atrás se nos complica mucho a nosotros. Y no ha resultado más conveniente jugar quizás con los equipos grandes o los equipos que proponen atacar. Brasil es un equipo que quizás, más allá de que a veces pregúen a atacar, muchas veces define los partidos contragolpes. Se sale rápido con los jugadores que tiene por los costados y con los delanteros, pero es un juego generalmente que de contragolpe te marca diferencia, ¿puedes decir? Sí, tiene variante, es un equipo que tiene variante, se nota que tiene trabajo, tiene un buen técnico. Y como te digo, sí, Brasil es un equipo que propone y como decís vos, hay que estar atento también al contragolpe porque tiene gente rápida, gente con jerarquía arriba. Entonces no hay que descuidarse, obviamente vamos a salir a ganar, vamos a salir a atacar y tratar de prestar mucha atención sobre todo a los contragolpes. Gracias.